Él me mintió No me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió, él me mintió Era un juego y nada más Era sólo un juego cruel de su vanidad Él me mintió Con el corazón destrozado Y el rostro mojado Soy tan desdichado Quisiera morirme Mentiras, todo era mentira Palabras al viento Tan sólo un capricho Que el niño tenía Él me mintió Él me dijo que me amaban Y no era verdad Él me mintió No me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió, él me mintió Era un juego y nada más Era sólo un juego cruel de su vanidad Él me mintió De todo el amor que juraba Jamás hubo nada Yo fui simplemente otra más Que lo amaba Mentiras, todo era mentira Los besos, las rosas Tan falsas caricias Que me estremeció Señor Señor Tú que estás en los cielos Y que eres tan bueno Y que confía de hoy Y que eres tan bueno Y que eres tan bueno Y que eres tan bueno Yo sé que a tus amigos Vas diciendo que ya no te importa más de mí Que el tiempo al lado mío Es un capítulo concluido Sin final feliz Yo sé que esa mujer A quien le das Lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a comentar Que yo no tengo dignidad Que me tiene piedad Tal vez yo deba resignarme Y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme Y no rogarte más Tal vez te va a dejar Con toda dignidad Que vivan su romance en paz No sé quién de los dos Es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta Con la estúpida que estás Yo sé que no podrá Quererte como yo Así no te amará tomás La, 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 la... Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más, tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que viva en su romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más, no sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás Vamos, hagamos un trato Un pacto secreto de nosotros dos Quiero que cuentes conmigo Contar yo contigo de aquí hasta el final Tú serás para mí Te vas a encargar de hacerme feliz Yo seré para ti Me voy a encargar de hacerte aún más feliz Vamos, hagamos un trato Un dulce contrato que quiero cumplir Tú serás para mí Te vas a encargar de hacerme feliz Yo seré para ti Me voy a encargar de hacerte aún más feliz Vamos, hagamos un trato Un pacto secreto de nosotros dos Quiero que cuentes conmigo Contar yo contigo de aquí hasta el final Vamos, hagamos un trato Un dulce contrato que quiero cumplir Quiero que cuentes conmigo Contar yo contigo de aquí hasta el final Mi buen corazón Yo quiero saber por qué Te vuelves a enamorar Si siempre te han hecho mal Mi buen corazón Tú eres mi perdición Me arrastras siempre al dolor Me matas en cada amor Siempre que palpitas Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Y tengo miedo Dime corazón Dime corazón Si te hieren cada vez ¿Por qué te entregas? Penas Siempre penas Siempre penas Encontré en el amor Y su amargo sabor Aún me desvela Creo Corazón Es mejor Es mejor Para los dos Que ya no quieras Mi buen corazón Ayúdame por favor No me hagas decir que sí Si quiero decir que no Siempre Que palpitas Que palpitas Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Y tengo miedo Y tengo miedo Dime Dime Corazón Si te hieren cada vez ¿Por qué te entregas? Penas Siempre Siempre penas Encontré en el amor Y su amargo sabor Aún me desvela Lo que te entregas Corazón Corazón Que es mejor Para los dos Que ya no quieras Música Caminos recorridos, amiga, sin una discusión Secretos compartidos, amiga, en una media voz Mi vida era un libro, amiga, abierto sin temor Para que lo leyeras, amiga, solo porque eras mi amiga Cuando supe lo que vas diciendo de mí Vi dos caras que no conocía en ti Qué veneno te hizo hablar con tanta crueldad Qué locura te llevó a pagarme tan mal Hay cosas en la vida, amiga, sin una explicación De ti esperaba todo, amiga, menos una traición Yo no voy a juzgarte, amiga, eso le toca a Dios Que sea tu conciencia conmigo, amiga Si fuiste mi amiga Algún día tú vas a pensarla mejor Y te vas a preguntar lo mismo que yo Qué veneno te hizo hablar con tanta crueldad Qué locura te llevó a pagarme tan mal Tú puedes hablar con tanta crueldad Yo estoy en paz ¿Quién perderá? Dios lo sabrá Cuando supe lo mejor ¡Suscríbete al canal! Yo quería que lo nuestro fuese más que una costumbre Yo quería conocer cada repliegue de tu ser Recorrerte más allá de las fronteras de la piel Cuántas noches en tus brazos he llorado hasta dormirme Cuántas veces en tu muro de silencio me estrellé Porque nunca te tomaste la molestia de entender Y todavía yo me pregunto ¿Por qué camino se llega a ti? Y qué nuevo idioma puedo inventarte Para que un día me quieras oír Muchas veces he intentado hacerme fuerte y olvidarte Me da rabia porque casi se perdió mi dignidad Sin embargo, como un títer me dejo manejar Y todavía yo me pregunto ¿Por qué camino se llega a ti? Vivo muriendo Muertes pequeñas Y esta agonía No tiene final No tiene final Sé que te pierdo Y tengo miedo Si no es contigo Si no es contigo Quiero vivir Quiero vivir Ah, ah, ah Hoy volví a nacer, he despertado a la alegría Hoy sobre mi piel tus manos han sembrado vida Casi sin querer me diste a mí lo que pedía Porque tú tienes la receta de hacer que pierda la cabeza Por ti Juguemos al amar, desvísteme Que está todo mi ser deseándote Juguemos al amar, abúsate Que no me enojaré, lo sé, lo sé Juguemos al amar, embrióname Que tengo el corazón muerto de ser Hoy vuelvo a creer que puede ser feliz mi vida Hoy sobre mi ser tus labios han hecho poesía Eres sin dudar lo que mi alma requería Porque inventaste la manera De despertar en mí una fiera Por ti Por ti Juguemos al amor Así, así Qué hermoso que es estar pegada en ti Por una vez un país de miel Con tejados color vermellón Donde yo era reina Donde yo era reina y él era el rey En un reino de cuentos de amor Mi mágico castillo en el aire Brillaba transparente bajo el sol Hubo luego aquella tormenta cruel Y el castillo del aire cayó A la luz de un rayo se abrió a mis pies El abismo de su corazón Entonces pude verlo tal cual era Y lo que descubrí me destrozó Mi rey era un monstruo Mi rey era un monstruo De piedra En el corazón La piedra Bajó por mi amor Con piedras Cambió mi ilusión Con piedras De una vez esa ingenua fiel Que este cuento creyó realidad Y pagué tan caro mi estupidez Que no quiero atreverme a soñar No quiero más castillos en el aire Ni reyes que lastiman sin piedad Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Me levanto de la cama tarde Qué alegría Otro día nace Y es insolente el sol Se mete en cada rincón Hoy no sonó el reloj Gracias por ese favor Peino mi cabello Aunque no lo crean Veo en el espejo Que no soy tan fea Voy a la cocina Y abro la heladera Se acabó la leche Tomo lo que sea Abro la ventana Y dejo que me toque el sol Qué alegría Otro día En la radio Una voz me canta Y lo despierto a él Muy buenos días, amor Despierta Soy infiel con el sol Prendo un cigarrillo Aunque yo no trepa Él me grita Deja Yo lo invito Prueba Es como un chiquillo No sé cuál es su idea Ya no me resisto Que haga lo que quiera Si después de todo Todo lo que quiero es ser Las pequeñas cosas De todos los días Son las grandes cosas Que tengo en la vida Unos brazos tibios Una noche fría Una luna llena Qué rica comida Un beso en el cine Y otro donde no va el sol Y es insolente el sol Se mete en cada rincón Despierta por mi lón Te soy infiel con el sol Las pequeñas cosas De todos los días Son las grandes cosas Que tengo en la vida Unos brazos tibios Una noche fría Una luna llena Qué rica comida Un beso en el cine Y otro donde no va el sol Un beso en el cine Un beso en el cine ¿Qué te hace pensar? ¿Qué te hace creer que no te soy fiel? ¿Acaso dudas tú que el sol vuelva a salir mañana otra vez? Quita de tu voz esa duda atroz, no tienes por qué. ¿Qué te hace pensar? ¿Dudas tú que el mar dejé de llevar en su alma al azar? Mírame al hablar, yo nunca te mentí. Bésame otra vez, que no es infiel mi piel. No escuches jamás mentiras, la gente que habla se olvida, se va por ahí dejándote a ti con sueño y veneno. Bésame otra vez, que no es infiel mi piel. Necesito yo volver a nacer. Pregúntame a mí, ¿qué es lo que hice ayer? Ayer, nunca te mentí, tampoco hoy lo haré. No escuches jamás mentiras, la gente que habla se olvida, se va por ahí dejándote a ti con sueño y veneno. No escuches jamás mentiras, no escuches jamás mentiras, se va por ahí dejándote a ti con sueño y veneno. ¿Quién dirí? ¿Quién diga que no te quiero? No sabe de amor, del bueno. Si no soy infiel, no es por ser fiel, es porque no puedo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.